¿Cuál es el potencial de la vida? ¿Cuál es el potencial de la vida? Tú estás en un lugar haciendo fuerza, nunca va a salir tu don a la luz. Porque los dones que nosotros traemos y las capacidades abren sus puertas en una manera dulce, tierna y compasiva que tiene que ver con el amor a uno mismo. Porque se trata de algo que lo traes para regalarlo a los demás. Entonces tiene que ser desarrollado con alegría y con facilidad y tiene que hacerte sentir que querés estar todo el día en eso. Este sentimiento es extraño para los seres humanos porque nosotros estamos acostumbrados a tener trabajos y estar desarrollando cosas por una conveniencia siempre que es política o económica. Porque me conviene estar ahí o porque es el único lugar que encontré para trabajar o porque me dieron la oportunidad de entrar en este lugar. Pero el ser hasta acá no se pregunta qué quiero hacer yo para ser feliz. Y que eso va a traer por añadidura, por ejemplo, tu estado económico. Yo he visto alrededor del mundo y aprendiendo también de otros maestros y relacionándome con gente que está muy iluminada y la iluminación significa esa sonrisa con la cual te levantas y el placer de vivir aunque tengas una dificultad que la querés vivir igual porque sentís que es algo que querés conquistar, que no le tenés miedo a la vida. Esas personas que he conocido me han mostrado que es porque han comprendido quiénes son, cuál es el don que traen y lo han desarrollado. Pero también conozco seres que una vez que han satisfecho ese don han ido por otro, que son complementarios o que se abren como nuevas oportunidades porque un alma bien parada que entiende quién es sabe que puede desarrollar cualquier aptitud que lo haga feliz porque esa es la tarjeta para entrar. Tenemos que lograr un mundo donde la gente trabaje con felicidad, donde la gente disfrute de lo que está haciendo, donde se pueda reconocer que si es tímido e introspectivo entonces puede hacer una actividad que lo mantenga dentro de esa área y que en algún momento va a poder salir a brindarse al mundo. Y que si sos extrovertido y tenés mucho para dar, lo primero que tenés que buscar es ese medio para que te desarrolle al máximo y que después vas a poder ir para adentro. No hay un camino marcado, no hay una pauta, no tenemos un mapa porque el mapa interno lo trae el alma, está escrito en el área del corazón. Y hay alternativas. Uno se puede dedicar a esto, pero también a esto y a esto y a esto. A mí siempre me preocupó algo desde chica y es que quizás no esté bien que una persona aprenda un oficio y lo tenga que hacer toda la vida. Yo creo que al alma que es libre y que le encanta desarrollar dones y conocer y entusiasmarse con la vida le debe dar como un susto saber que tantos años va a tener que hacer lo mismo. Entonces ahora, ¿qué estamos viendo en este momento? Miren, qué maravilloso. La gente estudia a cualquier edad. Ahora vos vas a una universidad y encontrás gente de cualquier edad. Incluso gente que ha desarrollado profesiones pero que de repente se dio cuenta que le gustaba otra. Nos estamos dando como permisos porque esta es una necesidad que también te está imponiendo la nueva energía. que es que te descubras en la alegría, que te rejuvenezcas en el entusiasmo y que sepas que los dones están dentro tuyo y que vos estás seleccionándolos para exprimirlos y desarrollarlos al máximo. Pero en principio, y para despejar un poco tanta palabra que no quiero que se vayan con confusión en esta pregunta el radar que tienes que prender a la mañana es ¿dónde me siento feliz? Y también tener el coraje de poder hacer una elección cuando no estás en un lugar que te hace feliz porque se puede cambiar de profesión se puede cambiar de trabajo se puede cambiar de cualquier cosa que te esté dando sufrimiento porque si no el alma tarde o temprano va a querer huir de eso y lo va a hacer con una enfermedad o lo va a hacer creando un evento dramático donde vos tengas una tangente por la cual escapar. Así que es urgente que nos pongamos a pensar si lo que estamos haciendo nos hace felices comunicarlo al entorno para que no se asusten y decir, mira, no voy a hacer más esto porque soy muy infeliz haciendo este trabajo quiero ahora entenderme y sentir por dónde yo sirvo cuando la mitad de este planeta esté en un lugar que es feliz imagínense la energía que vamos a sostener entre todos que vamos a sostener en un lugar que vamos a sostener